¿Qué es el municipio de Brasilea? Y bueno, de retos, el servicio público no es fácil, no es tan sencillo la atención a la gente, es un tema que es muy bonito, sí lo debo de reconocer, es un tema que es muy gratificante, pero también el tema de tener una responsabilidad en una institución pública es comprometerse, es de atención, es de vocación. La verdad, yo creo que actualmente los servidores públicos tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad en adaptarnos a los momentos actuales que estamos viviendo. Por poner un ejemplo, ahora que fue hace dos años el tema de la pandemia, mucha gente que tenía alguna responsabilidad en una institución pública nos dimos cuenta de que no estamos al día en el tema del uso de las nuevas tecnologías. Por decir algo, nada más, yo creo que ahorita la dinámica de la sociedad es muy cambiante y yo creo que como institución y como trabajador nosotros debemos estar atentos a esa dinámica, a esos cambios para poder darle a la ciudadanía el mejor servicio posible. Nosotros debemos estar actualizados, debemos estar siempre en esa disposición de mejora continua, de aceptar una crítica, de saber organizarnos, de saber, y en el caso particular de lo que tiene que ver con presidencia municipal, entender bien que la problemática de presnillo es una problemática que a todos nos duele, que todos si ponemos el mayor de los esfuerzos vamos a poner un granito de arena para mejorar las condiciones en las que estamos. ¿Dónde va a ser algo?